En Archivo Digital estamos comprometidos con la información. Día y noche damos cuenta de los hechos más relevantes del acontecer local, nacional e internacional. En Medios Digitales somos el medio de comunicación con más alcance en el Estado. Y en este 2021 nos reinventamos para seguir siendo los líderes en información y redes sociales. Gracias por seguir formando parte de Archivo Digital. Buenos días amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta entrevista mañanera. En esta ocasión nos acompaña María de Lourdes Aldape, ella es jefa del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del TEC de Colima. Y también nos acompaña Jesús Francisco Tejeda, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, igualmente del TEC de Colima. Maestros, muy buenos días y bienvenidos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Pues comenzamos a ver, vamos a ver, vamos con la maestra María de Lourdes. Vamos a hablar sobre Ingeniería Química y sobre Ingeniería Bioquímica. ¿Qué nos puede contar? Que son dos carreras, cierto, que están también disponibles en el TEC de Colima. Recordemos que están ahorita abiertos el proceso de admisión para que ustedes puedan registrarse. Y si conocen a alguien que está buscando que estudiar o que esté interesado en la química o en alguna de las carreras que hablaremos el día de hoy, etiquétenlo, compártanlo para que se pueda informar acerca de la oferta académica del TEC de Colima. Maestra, primero que nada, ¿qué es la Ingeniería Química y la Ingeniería Bioquímica? Bueno, vamos a hacer primero una apreciación. Nosotros trabajamos dos programas, es Ingeniería Bioquímica e Ingeniería Ambiental. El departamento es Ingeniería Química y Bioquímica, departamento. Pero las carreras que ofrecemos o que nosotros estamos apoyando es Ingeniería Ambiental e Ingeniería Bioquímica. Ok. Y podemos detallar, por ejemplo, ¿qué perfil tiene que tener alguien interesado en alguna de estas carreras? Claro que sí. Bueno, en el caso de Ingeniería Ambiental es una carrera relativamente nueva. Tiene, cumplió sus 15 añitos apenas, está adolescente. Bastante joven, sí, a comparación de otros. Así es. Y entonces el Ingeniero Ambiental ha venido a Colima a tratar de resarcir o tratar de prevenir los daños que existen en el medio ambiente. Entonces el perfil que debe tener el joven, en primer lugar, es que debe tener plena conciencia de sus recursos naturales, el cuidado de ellos, y crear conciencia en el resto de la población. Sí, ese es como su punto de partida porque es el ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo que tiene que cuidar los recursos naturales. Por otro lado, ya una vez, ya propiamente entrando en lo que es su carrera, pues entonces él puede, este, la parte técnica y la parte administrativa. La parte técnica se refiere a la cuestión del tratamiento de aguas residuales y desde el diseño de la planta, la operación de la planta de aguas residuales. Los análisis que se le hacen para ver si está funcionando o no y ya pueda ser descargada esta agua bajo las normas que establecen las leyes mexicanas, ¿verdad? Por otro lado, la parte de los residuos sólidos, que serían los rellenos sanitarios, que también vienen desde el diseño y la operación de los rellenos sanitarios. Igual, con toda la legislación vigente. Por otro lado, viene la parte de aire, que son los tres elementos que se trabaja, suelo, aire y agua. En la cuestión del aire, pues también viene a tratar de hacer las mediciones de todos los contaminantes que existen, los límites permitidos y cuáles estrategias se pueden utilizar para mitigar esa parte. Entonces, esos serían los tres elementos con los que trabaja. Por otro lado, en la parte administrativa, bueno, pues viene él a trabajar con lo que es la legislación ambiental, conoce todas las leyes habidas y por haber en materia ambiental y puede hacer análisis de riesgos ambientales, impactos ambientales. Entonces, si toda esa parte de lo que rige las leyes para que puedan edificar un centro comercial, casas o que quieran utilizar un terreno que ya es dedicado a la agricultura y ahora lo quieren dedicar a otro ámbito, pues él tiene la capacidad para hacer esos análisis. Eso sería en grandes rasgos. Y también vamos ahora con el maestro Jesús Francisco, pues recordemos, es del Departamento de Ingeniería Industrial. Maestro, ¿qué tiene que tener, vaya, los que estén interesados en estudiar esta carrera o alguna de las carreras que usted está ahorita dando a conocer? Sí, aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial tenemos dos carreras, una la Ingeniería Industrial como tal y la otra Ingeniería en Gestión Empresarial. Las dos carreras son unas carreras muy padres, muy bonitas y se requiere un poquito el tema de matemáticas porque son ingenierías. El tema de la carrera de Ingeniería Industrial es una de las carreras pioneras en el Tecnológico Nacional de México, Campus Colima. Tienen muchos años ya directamente, 40 años, 45 años ya directamente que se tiene A y nos está dando, la verdad, muy buenos resultados ahí en el tecnológico. El campo de acción que tienen los alumnos que estudian Ingeniería Industrial va enfocado a la producción, va enfocado al tema de control de calidad, va enfocado directamente al administrativo. Es una carrera muy padre, yo comento en algunas ocasiones que platicamos con algunos alumnos o algunos candidatos a que nos visitan en el Tecnológico, que nos enseñan de varias áreas del conocimiento. Yo le digo que somos como un todólogo, ¿sí? Ya nos vamos a ir, a lo largo de la carrera nos vamos especializando en cada una de ellas porque nos enseñan mercadotecnia, nos enseñan administración, nos enseñan mantenimiento, nos enseñan ingeniería de procesos, ingeniería económica. O sea, hablamos ya directamente, tenemos tres especialidades. Una especialidad que tenemos es logística, otra especialidad que tenemos es calidad de manufactura y una tercera que tenemos higiene y seguridad industrial. El ingeniero industrial puede trabajar en cualquier empresa de producción o empresa de servicio. Aquí nosotros en el estado de Colima va más enfocada a empresas de servicio porque casi no tenemos industria, pero sí el ingeniero industrial puede estar trabajando en varios ámbitos. ¿Empresa de servicio sería cómo? ¿Empresa de servicio pudiera ser a lo mejor que quieran estar trabajando en Telmex, que pudieran estar trabajando en Comisión Federal de Electricidad? Siendo porque son empresas que brindan un servicio. No nomás tiene que ser una empresa que vaya directamente con el tema de producción o con el tema de calidad. Sí, o sea, va muy de la mano directamente a el ingeniero industrial. El ingeniero industrial sí se perfecciona directamente en todas las normatividades y en algunos procesos, algunas industrias, algunas normas de ISO, que son normas internacionales. Podríamos estar hablando de ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000. O sea, va muy enfocado directamente a pulir todas esas normas y llevarlas a cabo en cada una de ellas. El ingeniero en gestión empresarial es una empresa prácticamente nueva en nuestro campus. Tiene aproximadamente como ocho años. Y aquí, ¿qué es lo que hace un ingeniero en gestión empresarial? Va muy enfocado al tema de ingeniería, porque sí están llevando muchísimas materias de ingeniería. Llevan también como en ingeniería industrial temas de cuatro matemáticas. Llevan también el tema de física, el tema de química, el tema de dibujo. Y en la carrera de gestión empresarial también tenemos tres especialidades. Una especialidad la tenemos directamente en logística. Otra especialidad la tenemos en alta dirección. Y la tercera la tenemos en la forma dual, que es higiene y seguridad industrial. Mira, aquí yo veo la carrera de gestión empresarial un medio de licenciatura en administración de empresas y una ingeniería. Que recordemos, la ingeniería es, vaya, meramente la capacidad de crear, ¿no? Ahora sí que viene de ingenio. De ingenio y también va mucho el tema de análisis. O sea, ya yo siempre les digo, el tema es si nosotros queremos dar algún resultado o queremos hacer una evaluación, nos vamos al tema de un muestreo, al tema de números. Y de acuerdo a eso, ya podemos estar nosotros sacando un análisis de lo que nosotros muestreamos o lo que llevamos a cabo. Y ustedes son de datos duros. De datos duros. Y de cosas que tú puedas ver y esto está pasando porque esto y te lo puedo justificar. Eso es la, ahora sí que la mera esencia de la ingeniería, ¿no? Exacto. Las dos ingenierías nosotros que manejamos, a mí me gustan bastante porque aquí podemos hacer una evaluación económica de algún proyecto. o ver la factibilidad del mismo y a lo mejor con un método de beneficio-costo podemos determinar el proceso o el cambio se lleva, en cuánto tiempo se recupera y si es factible o no es factible. Las dos ingenierías llevan ingeniería económica, formulación y evaluación de proyectos. O sea, son, a mí, bueno, a mí me gusta mucho. Muy, muy padre. Y miren, ahí estamos viendo algunas imágenes. Esto me imagino lo que realizan a lo mejor en alguna clase de ingeniería industrial. Así es, tenemos, en las dos carreras tenemos varios laboratorios. Un laboratorio que tenemos ahí en el edificio W es el que llamamos laboratorio de métodos. En el laboratorio de métodos tenemos unas unidades en las cuales las conocemos como cabinas ergonómicas, en la cual nosotros llevamos a los muchachos a hacer prácticas para que en ellas puedan ver el impacto que se tiene con cierta temperatura, con cierta iluminación, con cierto ruido. Se hace un análisis de datos para ver la productividad que pueden llegar a tener las personas que elaboran. No es lo mismo trabajar en una fábrica 35, 40 grados a estar trabajando 30, 32 grados. La productividad de los mismos también cansa. Aquí también tenemos unas unidades antropométricas en las cuales vemos las posturas que deben de tener los trabajadores. Vemos si el trabajador está parado, cuánto tiempo va a estar parado, va a estar en un banco, qué altura va a tener lo que es la mesa. Eso es en cuanto tenemos en el edificio que tenemos asignado, que es el edificio W. También tenemos otro laboratorio que lo conocemos como el SIN, Sistema Integral de Manufactura. En el SIN tenemos un proceso en el cual podemos ver por cierto robot o por ciertas estaciones de dónde va pasando cada una de ellas. También tenemos tornos, fresas y centros de maquinado de control numérico. Eso la verdad es muy, muy padre porque por medio de un programa, SolidWork, diseñas la pieza, le pones directamente los códigos que lo llevas a prueba y después de que veas que toda esa pieza corre, que se fabrica, lo llevas a producción al centro de maquinado. Ya por medio de programa, por medio de los códigos que les comenté, ya lo pones directamente a desarrollar la pieza. Y esos son unos de los laboratorios más importantes que tenemos nosotros asignados al Departamento de Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial. Los laboratorios los pueden utilizar también las diferentes carreras de nuestro campus. No, no más porque sean de industrial, únicamente industrial, no, nada de eso. El SIN lo está operando y también lo está trabajando mucho la carrera de Ingeniería Mecatrónica. O sea, son, si Ingeniería Bioquímica o Ingeniería Ambiental necesita alguna práctica, desde luego se apoya para que los mismos muchachos aprendan el uso de esas maquinarias que tenemos en cada laboratorio. ¿Ahorita ya están clases regulares, todas presenciales, las prácticas también, ya presenciales todo? Así es. Volvimos a la presencialidad y eso ha sido fabuloso porque los chicos ya lo estaban pidiendo a gritos y nosotros también. Entonces, bueno, ya estamos totalmente trabajando, justamente como decía el maestro Francisco. Yo quisiera ahondar un poquito ahora en mi otra carrera que manejo, que es la carrera de Ingeniería Bioquímica, que es así, ya tiene, es una carrera madura, casi nació también cuando nació el Tecnológico, hace 45 años. Entonces, eso nos ha permitido permearnos muy bien en lo que es la sociedad, en la industria, muchos egresados que están bien situados en lo que es la empresa que hay en Colima, aunque desde la época, pero en toda la empresa que hay en Colima, ahí hay un ingeniero bioquímico. Puedo decir que hay un ingeniero bioquímico. Por ahí nos damos cuenta qué es lo que hace él. Bueno, pues él es un profesional que él va a llevar a cabo los procesos de los recursos bióticos, desde el diseño de una planta, ahorita que mencionaba Francisco sobre los beneficios de la carrera de Ingeniería Industrial, venimos muy ligados, porque él viene desde el diseño de la planta, desde también la factibilidad económica, también la calcula, puede calcular la factibilidad económica y ya el resultado final, que sería el producto, hacerle los análisis de calidad. Entonces viene la cuestión del proceso, de procesar un recurso biótico desde sus inicios, desde la parte incluso del elemento, que es por ejemplo, les pongo un ejemplo, el tamarindo, que es un producto de la región. Entonces debe de conocer, en primer lugar, el fruto, debe hacer el análisis reumatológico, o sea, el fruto para determinar su composición, las características de la madurez que debe tener para poderlo procesar, y ahora sí, vamos al procesamiento, qué necesito, qué es lo que voy a obtener de ese recurso. Si vamos a suponer que quiero una pulpa, bueno, qué necesito para hacer una pulpa, todo el equipo, qué necesito, la capacidad de operación, o sea, qué capacidad del equipo para yo poderlo operar, si necesito pelarlo, si necesito prensarlo, si necesito extraer la pulpa, evaporarlo, cristalizarlo, qué sé yo, todo el equipo ese que se ocupa, lo podemos diseñar o podemos comprarlo e instalar nuestra planta, nuestra capacidad de planta. Para ello, pues también viene la parte de la cuestión económica, en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestro dinero. También llevamos ingeniería económica, somos ingenieros y tenemos también esas habilidades. En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que se hizo, ¿verdad? Y si esto va a funcionar o no. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos una parte muy fuerte que es la cuestión de la genética. Nosotros trabajamos, los ingenieros bioquímicos, son tres áreas importantes las que trabajamos. Una es la química de los organismos, la química de qué estamos hechos, proteínas, carbohidratos, lípidos. Después viene la cuestión metabólica y ahí también es importante porque mucha gente se ha ido a la parte de medicina, ya cuando se especializa, porque conoce los procesos metabólicos, lo que sucede en nuestro organismo y habló también de lo humano. Y por otro, la otra parte que estudia la bioquímica es la genética. Entonces, por ese lado, si alguien está interesado en estudiar ingeniería genética, aquí le damos las bases para que pueda especializarse. Hablábamos que tenemos especialidades. La especialidad de nosotros está dividida en dos, bueno, en dos áreas, que serían alimentos y sería también la parte de la genética, de la cuestión de la biotecnología. Tenemos siete laboratorios disponibles para las dos carreras, para ambiental y para bioquímica, donde tenemos desde la química básica, la química inorgánica, que también le damos atención a los compañeros de las otras áreas, también los pueden utilizar. Este, el laboratorio de química orgánica, de microbiología, de biotecnología, de operaciones unitarias, de bioquímica, de fisicoquímica, y todos esos laboratorios le permiten al estudiante, pues precisamente, adquirir las competencias del manejo también de esa parte de los equipos y les permite hacer todos los análisis que se les ocurra, bueno, en materia de bioquímica y de química general. Porque, he de decirles que de repente, sí quisiera comentar esto, que de repente van personas a conocer la carrera y como ven química, piensan que nosotros, por ejemplo, hacemos análisis de laboratorio. Y no, nosotros definitivamente no nos, no, esa no es nuestra área de trabajo. También quisiera puntualizar el hecho de trabajar estas áreas, pues que, de la cuestión de la genética, que muchos de nuestros egresados están bien posicionados también en el área de investigación. Es un, una, es un campo que, que muchos jóvenes han decidido explorar aparte de trabajar en la industria. Y, bueno, nuestros chicos de repente inician, justamente siendo estudiantes, haciendo veranos de investigación, que es algo que, que como institución, que como sistema, este, técnico nacional de México, los chicos tienen esas ventajas de ir a realizar un verano a un centro de investigación, donde les permiten, este, explorar esa parte. ¿Es lo mismo que el verano del fin? Entra el verano del fin, el verano mexicano de la ciencia, o algunos otros programas que están vigentes y que, que los chicos nada más es cuestión de que acudan a las convocatorias y, 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 este, y pues que se animen, porque nada más es en investigación. También tenemos en cuestiones de veranos de inglés o, o veranos de, o intercambio académico, que también muchos de los jóvenes hacen uso de ese, de ese recurso para ir a, 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 a competir, a sentirse, este, que, 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 que están al nivel de competencia de otros jóvenes en otros, en otros países. Aquí también lo bonito que tenemos en el Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, es, tenemos algunos alumnos que nos visitan de algunas otras universidades internacionales, y también los muchachos que estudian aquí con nosotros, también se pueden ir a las diferentes universidades de acuerdo a esa forma de movilidad, ¿no? Tenemos algunos, algunos convenios de colaboración con algunas universidades argentinas, otras universidades colombianas, o sea, directamente para que ellos mismos puedan. Yo que sí les recomiendo la mayoría de las veces a los alumnos es que se vayan de movilidad en los semestres inferiores, de cuarto a lo mejor a séptimo, porque es cuando ellos se van a otra universidad y se pueden tomar mayor número de materias allá para que se revaliden y se tomen en cuenta aquí. Porque hemos hecho en algunas ocasiones, algunos casos, de que se van ya alumnos que van en octavo, a veces nomás se van y se les toma en cuenta una, dos o tres materias nomás. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por el sistema que tenemos nosotros en el, en el Tecnológico, que es por semestre, y que pueden ellos ir tomando materias, a lo mejor adelantando o a lo mejor tomando algunas materias que por algo no la tomaron, se pueden ir nivelando ellos. O sea, no es necesidad de que ellos esperen otro semestre para poderse nivelar. También tenemos algunas, algunas, este, materias que ellos mismos pueden abrir en lo que son los veranos. Hay algunos alumnos que por X o por Y motivo se quedan con alguna materia. En los veranos ellas los pueden abrir de acuerdo a la convocatoria para que ellos mismos se vayan nivelando. Pero lo bonito, lo bonito es los sistemas que se tienen y es el tema de la movilidad. Yo siempre les comento que tienen que estar buscando conocer gente nueva, nuevas culturas. Nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento. Y nosotros eso sí lo tenemos en el campo. ¿Cuáles son las principales universidades a las que se van de intercambio, como con la que más tienen afluencia? ¿En Bogotá? De Colombia. De Colombia. También una de Argentina. Ok. Pues ahí está, para todos los que estén interesados, no hay límite de edad. Ustedes pueden ingresar a la edad que tengan, siempre y cuando ustedes quieran estudiar alguna de estas carreras. El tecnológico de Colima está abierto a esta posibilidad. Maestros, algo más que les gustaría agregar. ¿Cuándo cierra el proceso de inscripción? Antes del cierre, yo quisiera decirles que las carreras están acreditadas, que esa es otra cosa interesante. Acreditadas por la cuestión de la calidad, por organismos internacionales y nacionales. Entonces, eso también nos da garantía de que el estudiante o el egresado va a tener competencias que lo califiquen en cualquier lugar. Sí, estamos abiertos. La convocatoria cierra el 17 de junio. Entonces, chicos, no se esperen hasta el último momento. Si tienen igual alguna inquietud, visítenos, visítenos en el TEC, conózcanlo. Créanme que se van a enamorar de él. Lo digo por experiencia propia. Yo cuando llegué al tecnológico a preguntar, hace unos añitos, no muchos, cuando yo llegué al tecnológico, me encantó. Yo dije, yo aquí quiero estudiar. Yo aquí quiero estudiar. Y aquí estamos, ahí soy egresada, bioquímica de profesión y de corazón. Y pues bueno, los invitamos para que nos visiten. Si tienen otras dudas, pues tenemos los coordinadores de carrera que les pueden ampliar un poquito más de la información, ¿verdad? Para que puedan ingresar con nosotros. No tenemos límite de edad, tampoco tenemos un área en específico para, o promedio, ¿no? Nosotros los evaluamos. Entonces, aquí tenemos los requisitos. Los requisitos que tenemos nosotros es aprovechamiento académico del nivel básico, lo que es secundario y nivel medio superior. Unas evaluaciones sumativas que nosotros tenemos directamente de admisión. Y también tenemos el cumplimiento diagnóstico que viene siendo lo que es los perpedéuticos que ellos van a estar cursando. Por ejemplo, el proceso directamente que se cierra el 17 de junio, lo importante es que ellos se metan a la página, se metan al preregistro. Ellos suban directamente los documentos para que ya directamente el personal que tenemos nosotros en tecnológico van a estar validando. Para modo de que cuando ya empieza directamente el propedéutico ellos estén atentos y ya no tengan ningún problema de que no vaya a estar algún documento bien validado. Aquí lo importante es, como dice la maestra Lulu, es un campus, la verdad que está muy bonito. Prácticamente tenemos varias carreras, arquitectura, contabilidad, ingeniería ambiental, ingeniería bioquímica, ingeniería gestión empresarial, ingeniería informática, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica. Y también prácticamente licenciatura en la licenciatura en administración y tenemos dos posgrados. Y aquí lo importante es que ellos mismos vayan viendo, es un sistema muy bonito que se maneja. Yo también, yo ingresé al tecnológico en el 1998, ingresé en el 2003 y desde la fecha prácticamente me fui un poquito yo al campo, a la industria. Y ya luego regresé directamente aquí y estamos en el departamento de ingeniería industrial. Como dice la maestra Lulu, los coordinadores les pueden dar una plática o si gustan pasen con nosotros a los departamentos y con mucho gusto nosotros les damos una plática más a fondo directamente en lo que hace un ingeniero industrial o un ingeniero en gestión empresarial. Las empresas en las cuales tenemos algunos egresados es prácticamente Ternion, USG, Peña Colorado, Monterrey. O sea, tenemos varias empresas en diferentes estados en las cuales tenemos trabajando egresados. Y nosotros también tenemos una práctica de residencia profesional en la cual las diferentes empresas nos buscan para mandar residentes. O sea, sí son empresas en las cuales tienen a nuestros futuros egresados a cuando están estudiando, los ven muy bien. O sea, sí hacen su campo laboral muy, muy bien. Y luego las empresas nos están buscando para que mandemos más residentes. Ok. Pues ahí tienen el dato, amigos, de Archivo Digital. Para más información pueden ingresar a www.colima.tecnm.mx. Recuerden que el periodo de registro cierra el 17 de junio. De ahí en más sigue un curso propedéutico que ya cambió de nombre el curso propedéutico. Así es como tal. Así es como tal. Ok. Entonces, una vez terminado el curso propedéutico, ya entonces se verá si son admitidos o no en el tecnológico. De Colima. Muchísimas gracias, maestro Francisco Maestro Lourdes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por habernos acompañado, por darnos a conocer estas cuatro carreras. Y también agradecemos a Rogelio Rubio en producción y a Iris que nos acompaña. Y seguimos con más aquí en Archivo Digital. Recuerden que más adelante tenemos más programación para que estén pendientes. Gracias. En Archivo Digital estamos...